Nosotros vamos a firmar un convenio importante dentro del marco de los convenios que estamos firmando, el convenio interinstitucional para seguir asfaltando las ciudades de la provincia de Morón de Santiago. Ahora nos toca con Huamboya. Hay un antecedente en Huamboya. Nosotros íbamos a asfaltar desde el parque central hacia Pablo VI. No obstante aquello, había hecho el anterior gobierno, en este caso la compañera Isabel Lombagueti, hizo el crédito con el Bede para hacer el adoquenado de esa parte. Entonces, a cambio de lo que ya ellos hicieron, nosotros dijimos vamos a asfaltar la entrada a la ciudad de Huamboya. De tal modo que eso es lo que hoy día vamos a firmar y el alcalde se ha emocionado tanto y ha dicho que quiera firmar las calles de la ciudad. Nosotros no tenemos ningún problema y estaremos dispuestos de poder establecer este mecanismo de cooperación. Y yo quisiera completar aquella vez cuando estuvimos inaugurando en Pablo VI, tramo Huamboya-Pablo VI, yo había dicho de que la última parte de la entrada a la ciudad de Pablo VI prácticamente debería declararse la avenida del amor. Entonces, en el inicio dije, debería llamarse avenida de reencuentros de las familias, de las familias abandonadas, separadas, entonces esa va a ser la avenida del reencuentro, en cambio el otro es la avenida del amor. Creo que completaría con esto Huamboya y Pablo VI para poder seguir trabajando. Lo importante es que sea la municipalidad la que determine los trabajos que debemos de hacer y nosotros estaremos dispuestos para poder hacerlo. Bueno, también quiero hacer anuncio importante para el mes de enero. Prácticamente nosotros vamos a empezar el afirmado de todas las vías de Huamboya y el mantenimiento de toda la red vial al estilo tradicional, que será la última vez que lo haremos. Bueno, los afirmados estamos programando terminar hasta marzo-abril en todo lo que es Cantón Huamboya y estamos listos para hacerlo. Así que este es otro de los anuncios que quiero hacer y decirle a su señor alcalde de que estaremos siempre acompañándole en todo lo que sea importante en esta actividad. Quiero además de eso, ustedes fueron testigos, y decir que hemos iniciado, yo digo, la construcción oficial de la vía llamada Pica-Soray. Construcción oficial. ¿Por qué? Porque el obstáculo más grande que había en esta construcción, que era la ausencia del puente sobre Río Tutandangosa, Paso, Cansar, Diamante, Huacani, que digo Alto Cunginza, prácticamente está resuelto. Ahora nos toca afirmar los primeros 12 kilómetros que hemos ya aperturado y entonces esta vía, Pica-Soray, y dicho sea de paso, quiero agradecer al hijo del señor Arcesio González, que con tanta devoción, con tanto entusiasmo lo anunció, y esto significa que prácticamente es un compromiso. De este soñador que vino a la Amazonía, que vino a Morón de Santiago, que vino a Sucúa, esa peripecia que vivía hoy en honor a eso, hemos hecho este gran puente, hemos inaugurado, hemos entregado a la comunidad, y en razón de que este proyecto es un proyecto emblemático, nosotros nos hemos comprometido a avanzar este proyecto, y en mi administración, los cuatro años que nos hace falta, haremos nuestro mejor esfuerzo para poder avanzar lo más que podamos estos 50 kilómetros que nos hace falta. Quiero además de eso reafirmar nuestro compromiso con la ciudad de Macas. Nosotros dijimos, estamos listos para afirmar las calles de la ciudad de Macas. Estamos listos, el momento que el señor alcalde, cuantos Logroño nos entregue las vías en las condiciones que deben entregarnos, nosotros inmediatamente entraremos a afirmar las calles de la ciudad de Macas, de la ciudad de Logroño, de la ciudad de Sucúa, como lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos ya prácticamente terminando la última parte de la ciudad de Sucúa, en el barrio norte, dirige la primera etapa, y luego barrio, el terminal, para poder llegar al barrio de la Cruz, que es uno de los barrios donde yo he vivido, y me siento muy contento porque es mi identidad. Allí empecé una casita de una señora, que es una gran vecina, hasta ahora se le acuerda de mí, y entonces yo creo que lo que mejor puedo hacer es hacer o devolver lo que ellos más requieren en el momento mucho más oportuno. Así que hay que decirle a los señores alcaldes ponerse pilas para seguir asfaltando las ciudades de nuestra querida provincia. Quiero además de eso decirles que en Palora también firmamos el convenio para poder afirmar las calles en la ciudad de Palora. El mismo sistema, este es un convenio interinstitucional, estaremos dispuestos para poder avanzar en lo que más sea posible. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos nosotros dos frentes de asfaltado. El frente, uno que es una tecnología mucho más avanzada, y otro que es una tecnología un poquito inicial, pero tenemos dos frentes de asfaltado. Solo necesitamos un poco de pista y entonces asfaltar inmediatamente. Hemos demostrado aquí, en la ciudad de Macas, una vez que tuvimos listo la calle, en tres horas, tres a cuatro horas máximo, terminamos asfaltando las calles. Quisiéramos pedirles a los señores alcaldes de poder hacer un gran esfuerzo para poder ir avanzando. Quiero además de eso, aprovechar de esta vocación, decirles que el proyecto de seguir relevando a Morón de Santiago siguen en firme. Ahora mismo, para el 31 de diciembre, visitarán a Morón de Santiago dos artistas importantes internacionales. Uno viene desde la ciudad de Panamá, estará Macano, visitando la ciudad de Macas, la calle 8. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, con el único propósito de dinamizar la economía y que la gente pueda hacer economía. Ese vendedor ambulante, ese vendedor de la cerveza, de la gastronomía, el taxista, esa persona que tiene la posibilidad concreta de poder tener un pincho, ¿no es cierto?, un helado. Esta gente, queremos que venda su producto y esto es economía, hotelería, entre otros. Además de eso, nos visitará la India Melillará, ella va a estar en la ciudad de Sucúa, estaremos junto a ellos, estará en el Barrio Norte. Ellos han dicho, la gente del Barrio Norte quieren inaugurar para ese día la primera etapa del asfaltado. Ellos han dicho que era impensable, era increíble que podamos tener una vía asfaltada, pero ahí están las calles. Hemos asfaltado, seguimos asfaltando y es nuestro compromiso de poder avanzar con mucha mayor fuerza. Yo quisiera anunciar también que la vía que va hacia Huacani, digamos, vía Shoray, esta vía desde el río o desde la ciudad de Sucúa al otro lado del puente del río Miruimi, prácticamente vamos a empezar lo que es la imprimación reforzada. Ese va a ser el estilo que lo vamos a aplicar porque, siendo que esta es una vía importante y principal a futuro, debe estar muy expedita la vía. Y luego, después de cuatro años, poner la carpeta asfáltica, creo que es una gran labor que podemos hacer. Vamos a hacerlo por etapas y yo estoy seguro de que esto nos va a ayudar muchísimo a todas las personas que estemos viviendo. Finalmente, decirles a todas las personas, ah, vamos también a estar hoy, me olvidaba, en Indanza, Cantón Limón, vamos a estar en la parroquia Indanza. Ahí estamos terminando, afirmado de todas las vías que habíamos comprometido. Y va a acompañar en este sitio la compañera viceprefecta de la provincia, compañera Consuelo Vega. Bueno, a veces no nos alcanzamos. La gente dice, no, si usted no viene prefecto, no podemos hacer la fiestita. Pero bueno, en todo caso, he delegado a la compañera viceprefecta para que pueda asistir porque yo a las dos de la tarde voy a estar en Cantón Huambolla y aspiro que el compañero José Reynoso nos pueda entender y desearle suerte. Y como nos habíamos comprometido, ya tenemos el proyecto del mercado, ya tenemos el proyecto referente a transformarlos, o mejor dicho, tecnificarlos, la producción de los quesos. En Indanza hay mucha producción de quesos. Ahí tiene un problema. Agrocalidad le está diciendo, sabe que no pueden producir quesos, pues no pueden vender eso porque no tienen registro sanitario. Bueno, no es cuestión de ir a decir, sino que hay que decirle, ve cómo se hace eso, de tal modo que nosotros nos hemos apadrinado de esta situación. Finalmente, a todos los comunicadores sociales, yo sí quisiero desearles una linda Navidad y decirles gracias de corazón por habernos acompañado. Y va a quedar una tarea pendiente. Les vamos a invitar, y quiero hacer un compromiso público a todos los medios, les vamos a invitar a la vía en la primera o la segunda semana de enero, con el único propósito, primeramente, mirar cómo vive la gente, el trabajo que estamos desarrollando, y les vamos a invitar a tomar un tabaco y un chuchuazo. Hay una linda cascada para poder inspirarnos. Entonces, no solamente hay que hacernos, ¿no es cierto?, la filmación o hablar, sino también hay que disfrutar de la naturaleza, de la selva que tenemos, para de ese modo, reencontrarnos y desearles suerte a los compañeros que están trabajando ahí, que están viajando hacia la vía Ataisha. Y aspiro que, para el mes de junio, julio, o a más tardar, septiembre, ya podamos entrar con todo el equipo de los medios de comunicación de Borono de Santiago, de todos los medios de comunicación del país, hacia Ataisha, para inaugurar esa gran vía que nosotros necesitamos con mucha urgencia. Así que ese es el plan que tenemos y aspiramos nosotros cumplir esos procedimientos. Así que quiero hacer ese compromiso a Digital TV, a Upano Visión, a los compañeros que trabajan con nosotros, a todos los medios, a todas las radios, Upano, Morona, Shalom, Mía, Lanay, Aruta, Kiruba, a todos quiero invitarles nuestro plan es esto y esperamos que el sueño que tanto se ha reclamado por fin tenga ese asidero de poder inaugurar esta gran obra para todos nosotros. Gracias.